LUNES 28 DE JUNIO Cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor sin merecerlo, será culpable. 1 Corintios 11-27 ¿Cómo podría un ungido participar sin merecerlo en la conmemoración? Si comiera del pan y bebiera del vino, pero su vida no estuviera a la altura de las justas normas de Jehová. Los ungidos saben que tienen que mantenerse fieles si quieren recibir el premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Jehová hace que las personas sean más humildes, no más orgullosas. Por eso, los ungidos no se creen mejores que los demás. Saben que Jehová no necesariamente les da a ellos más Espíritu Santo que a sus otros siervos. Tampoco piensan que conocen las verdades bíblicas mejor que el resto de la gente. Y nunca le dirían a alguien, tú también eres ungido y deberías participar del pan y del vino en la conmemoración. Más bien, son humildes y reconocen que sólo Jehová puede invitar a alguien a ir al cielo. Más bien, son humildes y reconocen que sólo Jehová puede invitar a alguien a ir al cielo. Más bien, son humildes y reconocen que sólo Jehová puede invitar a alguien a ir al cielo.